¡Dale a la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale a la luz! ¡Uh, oh, oh, oh! ¡Dale a la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Esa hora, esa hora! ¡Esa hora de ganar! ¡Poca huevos alquileros! ¡Que tenemos que ganar! ¡Dale, dale, dale a la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale a la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale a la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Esa hora, esa hora! ¡Esa hora de ganar! ¡Poca huevos alquileros! ¡Que tenemos que ganar! ¡Dale, dale a la luz! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Dale a la luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale a la luz!